¡Gracias! No sé quién sea la más top, pero muchas gracias. Dicen, conéctalo en stream. Muestra el refri. ¿Pues es un refrigerador? O sea, no... Oigan, no es un refrigerador fuera de lo común, ¿eh? Es de dos puertas, abajo se le pone la frutita y las verduras y arriba se congela. O sea, es un refrigerador. Hola, ok, creo. No es ni de dos puertas así de esos de que se abren así de pantalla. Me refiero a dos puertas de la del congelador y la del refri. No de así de... Es de esos básicos que tienen unas pantallitas y son touch y cuando le haces así se pone transparente y se ve lo que tiene adentro. Básicos. Saludos desde Argentina. ¡Gracias! ¡Saludos hasta Argentina! ¡Un besote! Ya quiero ir a Argentina a conocer porque allá dicen que aman a las trans y que me van a fornicar por todos lados. ¡Hola, necro! Metamol y cristalito llamete. No, mi amor. Necesitas un precio bastante accesible para ver esto. Amoli, ¿qué prefieres? Una tula de 23 centímetros o 10 bits, cristalito kriconin. 10 bits. Prefiero tener mi culo intacto a sentirme una guerrera que sé que no lo soy. No soy aguantadora. ¡Hola, el nano! ¡Gracias! Dicen, ¿era mejor el de antes? ¿Estaba más actualizado? ¿Cómo? Hola, mi amor, cristalito luxero. ¿De qué hablas? ¿Del refrigerador? ¿El refrigerador que teníamos? No era nuestro, era de la dueña del departamento, era prestado. ¡Hola, Iván! ¿Cómo? ¿Hoy qué, Iván? Hoy, Dead by Daylight de Chistis. ¿Cómo se fue esto del Outlights? El de antes tenía 5G. ¡Saludos hasta España! No, ¿a poco un refrigerador puede tener 5G? A la verga, pues, ¿qué hace? ¿Por qué? Si puede, ¿y por qué tiene 5G? ¡Hola, Dark Kiwi! ¿Moliven a Perú? También voy a ir a Perú. Oigan, pregunta. No quiero hacer una tontería cuando vaya a Perú porque no quisiera ofender a nadie, ni quedar funada. Si voy a Perú, ¿puedo montarme a una llama? Porque de verdad sería un sueño para mí estar arriba de la llama y... Ir paseando. O sea, ¿es como un caballo? ¿No? Entonces no me subiría la llama nunca. No, pues no. Pues me tengo que poner de acuerdo con el Nahual y con la Puti. Y con la... Esta Capri que también quiere. Dicen... Los camellos sí se puede. Pues sí, pero yo no quiero subirme un camello. Con mi propio dinero porque ya estoy trabajando. Gracias. Ay, besote. Oigan, a ver, entonces... ¿Una llama para qué sirve? ¿Para poner musiquita? ¿Para trasquilarla y hacer cosas con su pelaje? Cristalito Luxury. Dicen... Para la Lara, ¿no? ¿Son como unas ovejas? Ya te extrañaba. Perdón el spam, pero ocupo unas transgénicas que quieran unos cachorros pecus y no se los lleva la perrera. Cristalito Tristanin, Cristalito Tristanin. Hola, Vanenim. Saludos. Para escupirle a tus enemigos, Roger Mega Evil. Oigan, pero en Minecraft sí se puede subir a las llamas. Porque en la vida real no. Hola, Yande. García. Dicen... Ay, pues ya va a ser pronto. Ya va a ser pronto. De verdad no te entiendo, pero bueno. Yo respetaré. Yo respetaré que no se puede montar una llama y no lo voy a hacer porque no quiero faltar el respeto a la cultura peruana. Pero no me voy a subir una llama cuando vaya a Perú. Era mi sueño porque yo pensé que era algo normal. Yo pensé que era como cuando vas a un viaje a la montaña y te subes un burro. Yo pensaba que era así, pero me están diciendo que no es así. Entonces no me voy a subir a la llama, solo la voy a ver y le voy a cristiar. Está bien, monita, te amo. Un beso, Cristalito Virdolobe. Gracias, yo también te amo. ¿Por qué siempre me quedará maquillaje en los labios? Así como... Raro. Ah, yo amo jugar con Ren. Hola, simple Raxo. Y el refri te lo mandaron de la wishlist. No, el refri lo compré en Coppel a 12 meses. Ese sí es bueno, ese sí yo lo compré. Hola, Alex. A 12 meses sin intereses, mi amor. ¿Y de hoy de hoy? Pues ya lo hice. De hecho, es el primero. Muchas gracias. No, sí, chicos. Mi papá tiene crédito en Coppel. Me lo prestó porque vino a Ciudad de México. Y fuimos a Coppel y sacamos un refrigerador Samsung. Porque yo quería comprar un refrigerador barato en Amazon. Pero me empezaron a putear Capri. Me empezó a putear y me dijo... ¡Güeona! ¡Culiá! Este... Deja de comprar pendejadas. Es un refri en donde vas a usarlo para guardar tu comida. Y esos refris de barato se descomponen rápido. Y que tu puta madre y la bebé y yo... Pues sí, creo que tiene razón. Y... Tuve que optar por ir por un refrigerador de una marca reconocida que es Samsung. Y compré uno de ahí. En Coppel. Dicen... Porque el que yo quería comprar, les voy a decir la marca que era. Miren, se los voy a enseñar. Amazon. Amazon. Más bien, les voy a decir la marca que era. Refrigerador. Marca... Hisense. O sea, H-I-S-E-N-S-N. Hisense. Era esa marca. No sé ni qué marca es. Era ese o el otro que se llama... Marca... Midea. Midea. Así. Marca Midea. Era uno de esos. Hola, le puedes mandar un saludo a Michelle. Claro que sí, Subcero. Le mando saludos a Michelle. Un beso, Totote. Bueno, gente. Yo no estoy diciendo que es la peor marca del mundo. Yo estoy diciendo que Capri me empezó a putear y a decirme que era una weona, a weona culiá, por ser una miserable, por no querer comprar un refrigerador un poco más caro, en donde voy a guardar mis alimentos y mis cosas. Eso les estoy contando. Dice... Hola, ¿pa' cuándo video con Reavers? Cuando la perra quiera. Le habías pedido a Patty que te regalara el refri, ya que ella es la sugar baby de Samsung, Cristalito Luxury. Hola, soy Pasha. Pues déjeme decirles que ni a Patty le regalan refrigeradores. Solo teles. Gracias a ti recibiré más utilidades, Cristalito Luxury. ¿Tú trabajas en Samsung? Pues qué increíble. Solo el reg... A Patty solo puede pedir teles, celulares y relojes y tablets. No puede tener refrigerador. Hola, cuchuflo. Ahora sí que no podrás... En un año se ve solitaria como lo habitual, la bella luz de luna te acompañará, jalaremos...